El día de hoy vamos a hablar de las mascotas egocéticas, específicamente de los uranos. Estos animalitos requieren cuidados específicos, pero tanto su actividad principal será de la pena noche. Retener sus patas muertas y estar caminando muy pegados al suelo es importante monitorear que no haya tapetes, alfombras, toallas o accesorios que puedan tener peritos. Su alimentación es específica. Si bien se les puede dar comida para gato, sí necesitan otro tipo de nutrientes. En el mercado ya hay alimentos específicos para urón que también vienen en peles o en cuadritos o incluso se pueden hacer ciertos tipos de preparaciones para complementar su dieta. Son animalitos que les encanta esconderse, que se encantan de ver a juegos como tubos para poder meterse ahí. Y es importante que si los van a tener libres en casa, tapen todos los desagües, tuberías desgapadas, lugares donde él se pudiera meter, esconder e incluso perderse. Para que sienten su aseo de sus necesidades fisiológicas, es importante que tengan un arenero como el trato. Y el cocción de animalito, que es importante no lastimarnos, lo pueden buscar de esta manera. De esta manera o de esta manera. Que aparte se relajan, se empieza la boca.